La del Corte Inglés durará creo que hasta finales de agosto, o sea que cuando pase agosto si hay alguna propuesta pues ya lo veréis. Pero vamos que ahora la verdad que lo estoy súper contento de ser la imagen del Corte Inglés porque los precedentes, es verdad que la gente que ha prestado su imagen tanto a las rebajas como al Corte Inglés en campaña normal, pues son gente que mola mucho, son actores o gente que en el momento pues está un poco en la cresta de la obra, entonces cuando ves un poco a todos los que han prestado su imagen, pues es un orgullo decir que guay que podamos haber sido nosotros este año. Y también porque responde a la peli, que el que no puede ser uno de los que va a hacer, bueno para mí uno de los que va a hacer más guay, más bonitos, entonces eso mola y toda la repercusión que ha tenido después. Me dicen que no tenemos tiempo para más, ¿no? Gracias. Gracias.